Amor Amor Mi perfecto amor Tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Amor Mi perfecto amor Tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús Verdadero amor Tú eres mi ilusión Jesús, tú eres todo Para mí Rompiste la cadena pa' vivir en libertad Cautivo estaba yo Tu luz me alumbró donde había oscuridad Ahora reina la paz Gracias Dios del cielo y te quiero adorar Mi perfecto amor Oh 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 Tú eres todo para mí Precioso Espíritu Que me llenas de tu amor Que caminas de mi mano Y me iluminas con tu luz Todo vacío que hay en mí Se complementa solo en ti Doy la vida para estar siempre a tu lado Y ser de ti Mi corazón Te pertenece Solo a ti Amor 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 Mi perfecto amor Tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús Jesús Verdadero amor Jesús Tú eres todo para mí Amor Mi perfecto amor Tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús Verdadero amor Tú eres mi amor Tú eres mi ilusión Jesús Eres mi felicidad Y rompiste la cadena Pa' vivir en libertad cautivo Estaba yo Tu luz me alumbró Donde había oscuridad Ahora reina la paz Gracias Dios del cielo Hoy te quiero adorar Co-co-co-co-co colorado Me tiene el corazón Pintado Acelerado Enamorado Y loco Por ti si yo siento tu presencia Yo me siento feliz Amor Mi perfecto amor El amor que un día se entregó ¡Oye! Verdadero amor Tú eres mi ilusión Jesús Tú eres todo para mí Amor Amor Mi perfecto amor Tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús Verdadero amor Tú eres mi ilusión Jesús Tú eres todo para mí Aleluya Adoramos de su perfecto amor Amor De su gracia infinita De su amor maravilloso Amor